A mí me gusta bailar Y me gusta bailar De todos los ritmos que hay en una fiesta Pero me gusta bailar Pero me gusta bailar Pero me gusta bailar Bien repegadito Con los pies juntitos Y en un ladrillito Y arrimando el callo Arrimando el callo Que tengo en el pie Y arrimando el callo Con los pies juntitos en un ladrillito Bien repegaito y de cachetito Bien pertojaito, los dos sudaditos Dando dos besitos, arrimando el chaño Con los pies juntitos en un ladrillito Y después de ahí, y de cachetito Así me gusta bailar Bueno ¿Qué dices? A mí me gusta bailar A mí me gusta bailar A mí me gusta bailar De todos los ritmos que hay en una fiesta Pero me gusta bailar Pero me gusta bailar Pero me gusta bailar Bien repegaito con los pies juntitos en un ladrillito Y arrimando el caño Y arrimando el caño 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 Que tengo en el pie Y arrimando el caño Con los pies juntitos en un ladrillito Bien repegaito y de cachetito Bien pertojaito, los dos sudaditos Dando dos besitos Arrimando el caño Con los pies juntitos en un ladrillito Y después de ahí, y de cachetito Así me gusta bailar Y no lo dije yo, ¿eh? Lo dijo Julio Francisco León Yo te saludo, compay Y arrimando el caño 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 Y creo que mejor me voy